Amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. En este video no vamos a buscar, no vamos a seleccionar al jugador más valioso de la liga americana o de la liga nacional, al MVP ni nada por el estilo. De eso no se trata este video. En este video he seleccionado a siete peloteros que han tenido dos meses y medio muy buenos en esta campaña 2021. Sí, porque lo que llevamos son dos meses y medio, ¿verdad? He seleccionado a siete. Si usted tiene a otro que quiere poner aquí en la conversación, perfecto. Pero de los siete vamos a seleccionar al mejor por ahora. En esta temporada, ¿sí? Siete tengo aquí para mencionar y voy a decir cuál pienso yo que ha sido el mejor. Siete grandes peloteros con tremendos números. Y de eso se trata este video. De eso se trata la vida. De eso se trata el Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Aquí analizamos, pero también jugamos un poco. Y este video es para jugar un rato. Para poner sobre la mesa a estos siete grandes peloteros que han tenido un gran 2021 por ahora. Falta mucho camino. Falta más de la mitad de la temporada. Sí, más de la mitad. Pero jugar nunca es malo. Pero quiero agradecerles por suscribirse, por estar en el canal, por activar la campana. Sí, active la campana para que reciba notificaciones y por siempre darme un like después de cada video. Y lo más importante también por hacer que su opinión cuente. Me encanta cuando ustedes opinan. Porque, como siempre digo, al final del día nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, en estos siete peloteros hay varios de los nuestros. Y podemos comenzar ya el juego. Y podemos comenzar con uno de los nuestros. Vladimir Guerrero Jr., el de 22 años. El de los azulejos de Toronto. Señores, en 60 juegos por ahora, Vladimir Guerrero Jr. tiene 18 honrones. Va comandando ese departamento junto con Ronald Acuña Jr. Pero bueno, 18 honrones, 48 remolcadas. OPS de 1078. Y batea para 329 de promedio. El hijo de la leyenda, el hijo del miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, a sus 22 años, está teniendo una temporada formidable. Es el primero en mi lista. Recuerden, al final voy a seleccionar a la mejor entre estos siete. Pero desde la República Dominicana nos vamos hacia Venezuela. Porque ahí también se encuentra Ronald Acuña Jr., el jardinero de los bravos de Atlanta. Que ha tenido también unos primeros dos meses y medio de ensueño. ¿Qué ha hecho Ronald Acuña Jr.? Bueno, a sus 23 años de edad. Un año más solamente que Vladimir Guerrero. Está bateando Acuña para 278 de promedio. En 56 juegos, cuatro menos que Vladimir Guerrero, el promedio es menor. Decíamos 278, Guerrero 329, OPS menor también. Habíamos informado que Guerrero tiene 1078, Acuña 989. Y 10 carreras impulsadas menos 38 por Guerrero, que tiene 48. De todas formas, la campaña de Ronald Acuña Jr. En estos dos primeros meses y medio, el venezolano ha sido formidable. Así que comenzamos con un dominicano, Vladimir Guerrero Jr. Pasamos para un venezolano, Ronald Acuña Jr. Y seguimos ahora con un cubano, el Juli Gurriel. ¿Qué es lo que ha hecho el Juli Gurriel por ahora? Bueno, está del líder de los bateadores en la liga americana. Es la primera base de los astros de Houston. El Juli está bateando para 335 de promedio a sus 37 años, en un total de 57 juegos. Nueve horrones, 45 remolcadas, OPS de 953. Una campaña formidable después que tuvo un 20-20 muy, pero muy pobre en su sexta temporada en Grandes Ligas. Eso es lo que ha hecho el Juli Gurriel. Pero volvemos a otro dominicano, a Fernando Tatis, al Junior, el torpedero de los padres de San Diego. Otro jovencito de 22 años. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho por el momento? Algo increíble. Miren lo de Fernando Tatis Jr. 46 juegos. 14 juegos menos que Vladimir Guerrero, por ejemplo, ¿no? Para compararlo con el otro dominicano, que ya hablamos de él, el de los azulejos de Toronto. 17 honrones, 17 honrones. Un honrón menos que los punteros que Vladimir Guerrero Jr. y que Ronald Acuña Jr. 39 remolcadas, OPS de 996 y 277 de promedio. Muy bien por Fernando Tatis Jr. Pero nos vamos también para los muchachos de la Florida. Los muchachos de la Florida. Nick Castellanos, el de los rojos de Cincinnati. ¿Qué es lo que ha hecho Castellanos hasta este momento? Bueno, a sus 29 años de edad. Este chico que nació en Davies, en la Florida. 55 juegos. 12 honrones. 33 remolcadas. OPS de 1038. Líder de los bateadores. Sí, señor. En la Liga Nacional. 357 de promedio. 79 hits. También es líder en ese departamento. Líder en total de bases con 138. Lo de Nick Castellanos. Ha sido formidable. Pero de Nick Castellanos pasamos al que nació en Miami. También en la Florida. Al que milita en los medias rojas de Boston. J.D. Martínez. Qué clase de temporada de J.D. Martínez. Está bateando, señores, para 312. 13 honrones. 41 remolcadas. OPS de 938. El veterano está en su campaña número 11. 33 años. 57 juegos ha disputado hasta ahora. Muy bien, J.D. Martínez. Pero nos vamos hacia el continente asiático, claro. Shohei Otani. El bateador formidable de los angelinos de Los Ángeles. El pitcher formidable de los angelinos de Los Ángeles. Sí, porque lo hace bien bateando y lo hace bien lanzando. Shohei Otani. ¿Qué es lo que ha hecho el japonés de los angelinos por ahora? Bueno, en 57 juegos. 17 honrones en la segunda posición. Abrazadito ahí. Con Fernando Tatis Jr. A uno solamente de Ronald Acuña Jr. Y de Vladimir DeRoz Jr., que son los punteros. 44 remolcadas. 951 de OPS y 262 de Averaje. Pero no solamente con el bate. Lanzando también, ¿eh? Hablábamos de sus habilidades como lanzador. Dos victorias y una derrota en ocho aperturas. Y su promedio de efectividad, fantástico. Simple y llanamente, formidable. 2.76 en esas ocho aperturas. Así que esos son los siete peloteros que he traído aquí a la mesa de trabajo para seleccionar a uno. El jugador más valioso. No estamos buscando. No estamos buscando al MVP. Lo mismo que el jugador más valioso. Ni de la Liga Nacional, ni de la Liga Americana. Nada por el estilo porque falta mucho, como decía al inicio de este video. Estamos aquí buscando al mejor pelotero en todas las grandes ligas. El que mejores números ha puesto en estos primeros dos meses y medio de temporada 2021. Y para mí es Vladimir Guerrero Jr. El de los azulejos de Toronto. Con esos números formidables. Vladimir Guerrero Jr., 60 juegos. Líderes morrones con 18. Líderes impulsadas con 48. OPS de los más altos en grandes ligas hoy con 1.078. Tremendo promedio 3.29. Es Vladimir Guerrero Jr. para mí el que más ha destacado en la campaña 2021. ¿Qué piensa usted? Ahora arranca lo que más me gusta. La interacción. ¿Es Vladimir Guerrero Jr. el más destacado por ahora? ¿Sí o no? ¿Usted tiene a otro? Me gustaría leerlo. Me gustaría ver su opinión. No se vaya muy lejos porque regresamos en cualquier momento. Recuerden que aquí descansamos muy poco. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana para que no se pierda nada. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Para mí es Vladimir Guerrero Jr. El más destacado en estos primeros dos meses y medio de temporada. De acuerdo, sí o no. ¿Cuál es el suyo? Hasta la próxima.